Hacer una canción para un gran homenaje A quien sigue brillando y el son vistió de traje Nacido en Camagüey, se echó a la calle un día Y en su andar nos dejó letras y melodías No ha sido fácil, la musa no me alcanza Y el verso nos rebasa todo lo que merece Aquel que desde niño soñó con ser sonero Adalberto de Cuba, por eso te queremos Sonero eres, sonero naciste Legado de Matamoros, Arsenio y Beni More Legado de Matamoros, Arsenio y Beni More Bendecida cuna de Rosa Fortuna Rosa Madre tú, tú como ninguna Y en el sonero, bajo sol y luna Bayo ese diamante, presto y sin premura Son catorce allá en Santiago Hizo temblar la tierra Maestro con sus sones Y hoy Cuba te agradece Que por el mundo se canten tus canciones Y hoy Cuba linda te agradece Que por el mundo se canten sus canciones Omenaca un gran maestro Pues lo tiene merecido Adalberto ese es su nombre Y Álvaro es su apellido Que no se pierda la calle Que no se pierda la canción Que no se pierda el sol Que no se pierda Desde Camagüey saliste para el mundo entero Con mucha ilusión Y ese corazón sonero Refleco de inspiración Que no se pierda la canción Que no se pierda Seguimos la tradición Que no se pierda el sol Que no se pierda Mientras no cantamos Mientras no tocamos Mientras no bailamos Hermanos No se va a perder el sol Adalberto Porque que de buenas manos Miren otra vez Música Frente a un solero mayor Nos quitamos el sombrero Tu música ha sido paro Que ilumina tu sendero De Cuba y pa'l mundo entero Laureado compositor De Cuba y pa'l mundo entero Y en su trato un caballero De Cuba y pa'l mundo entero Con su corazón de sol De Cuba y pa'l mundo entero Un cubano de lo bueno De Cuba y pa'l mundo entero Miren otra vez Yo tambien en su trato un caballero De Cuba y pa'l mundo entero De Cuba y pa'l mundo entero En Cuba y pa'l mundo entero De Cuba y pa'l mundo entero Cada vuelta vio nacer Hiciste eso en tu suelo Un regalo del bárbaro More De matador hacia Arsenio Felicidades Alberto, un abrazo desde Puerto Rico De cuba el palo del entero Amado, el caballero de la salsa De cuba el palo del entero De cuba el palo del entero De cuba el palo del entero